...nacional para que nos cuente cómo ha entrado Ramón Zim, porque sí es verdad que está en disposición de atender a los medios de comunicación, Miriam. La salida del cantante Ramón Zim, quien por cierto estuvo en la mañana de la 1 en varias ocasiones, y en esas ocasiones se habló también de la SGAE. Vamos a recordar, Natalia, las declaraciones que nos dio él entonces. Sí, él estuvo aquí el 8 de agosto. Miriam, vamos a repasar lo que dice el informe de la Guardia Civil en la que se fundamenta el juez Ruth. Bueno, ahí hemos dado entonces la última hora, en el Hospital General de Alicante. Gracias. Gracias, Olivia. Bueno, la caída del cabello con el doctor Gutiérrez. Hombre, se puede prevenir, ¿no? Sin duda, claro que se puede prevenir. Lo importante, como siempre hemos dicho más de una vez, Mariló, es saber la causa, el motivo del por qué se produce esa caída del cabello, y una vez que sabemos la causa, le ponemos tratamiento. Es que sobre todo, no preocupa tanto ya a las personas con edad madura, es que esto suele pasar a los chavales jóvenes, que luego lo llevan fatal, y empiezan a perder el pelo como son jóvenes, y no lo asumen con facilidad. Eso tiene mucho que ver la herencia, la alopecia androgenética de la que luego hablaremos, ¿no? Pero vamos a contestar, como siempre, preguntas, ¿no? Bueno, comprobaremos si todavía le queda jugo al limón de ayer, está en la nevera. No lo querió ni sacar, ahí está. Ah, todavía está ahí. Veremos si le queda jugo. Vale, vale. Como no le queda, ya verás. Está. ¿Ha salido Ramoncín? Sí, todavía no ha salido, ¿no? Todavía no ha salido, así que suponemos que sigue declarando ante el juez. Vale, yo espero en la tertulia, que tenemos noticias que van a ver. ¿No, macho? ¿Estás tropeando la cámara? Claro, que esto es un ácido, esto es corrosivo el humo en la cámara. Bueno, vamos a ver si ha salido Ramoncín de declarar. Todavía no ha salido, lleva desde las 10 de la mañana declarando ante el juez Ruth. Han hecho un receso, y todo apunta que va para largo, porque el juez tenía previsto a la una otro asunto, y de momento lo ha pospuesto. ¿Cómo se alarga la cuestión? ¿Tenemos directo entonces preparado? Sí, con Miriam. Pues ahí se tiene que quedar ella, Miriam, de guardia, hasta que termine la declaración. Gracias, Miriam. Sí. Hasta luego, de todas formas, más a lo largo de la programa. Todos los datos. Laura. La explosión ha sido tan grande, Marilo, que dos coches que estaban aparcados en el local también han sido quemados. ¿Qué ha pasado exactamente? Qué raro que nos haya subido Jorge una moto. Qué raro. Bueno, ya lo hará ya. Sonido de las motos, ¿eh? Que sonido más seductor. Está muy bien. Bueno, última imagen. Sigue la mañana de la 1. Sí, vamos a dar la thena. No. Gracias por ver el video.